El fumar, es perjudicial para la salud. 6 de cada 10 argentinos, son fumadores pasivos, defende tus derechos, el cigarrillo nos afecta a todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. El fumar, es perjudicial para la salud. 6 de cada 10 argentinos, son fumadores pasivos, defende tus derechos, el cigarrillo nos afecta a todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. Gracias por ver el video. Gracias.